No tengo nada, nada Su puta madre si será La que a mi seguro irá Enseñar a rabiar Mal hablando, bla, bla, bla Evítese problemas Con aquel mal palabreo Por lo que sospecho El pecho y por lo que creo Habaneo con un disparo Mil hue putas Líder de gotas A matar a esos cuervos Que mierda hablaron De las motas Sobre aquel tema del gero En la cultura del rap Con experiencia en todo Lo pute a gotas de rap A esa bici La puta madre miento Pendenciera mal hablada El cuido corre como el viento Y lo siento A quien le caiga algo en texanto La puta madre cae Y que esa perra roba en llanto A la espalda me critica Y yo de frente se la nombro Le cae la puta madre Aunque descanse en los escombros Mal hace quien me censura Dice que a los tombos le llamo Trimas en lírica dura Para el viejo y para el chavo De puta boca cerrada En la que nunca entramosco Pero lengua mal hablada La desconozco Siempre he sido más pesado Desde que les conocí Yo no sé por qué Hijo de putas De que fuck man Muere en mí Donde quiere Como quiera Le frente bueno Lo que sea El estilo y que prueba Es pintado con orrea Para atrás como dicen Ni el impulso tomar Salvar mi propia vida Si aunque me toque matar Despedirme del puesto En estilo liquidar Prima dura por supuesto Puta madre a respetar No tengo nada Nada No tengo nada Nada soy No tengo nada Nada No tengo nada Nada soy No tengo nada Nada No tengo nada Nada soy No tengo nada Nada No tengo nada Nada soy Volentado a hierro Por esta puta vida Un instinto asesino A matarme con vida Quisiera disparar Algo de puta sin conciencia Pero sé que sufrirán No canches, inclemencia, demencia Violencia, puta indiferencia Contra el mundo de récords Mi totalidad, sentencia Mucho he aprendido Por los golpes de la vida No buscaba una respuesta Mi confianza está perdida Ellos me criticaron Un ojo me sacaron A mi espalda Hablaron siquiera Mi error Me mataron Hoy vengo con enfado En contra del Estado No soy el fracasado Que a él se lo ha mamado Mi marcha es más pesado Las que antes me han mandado En diez de una imagen Un derrapa El hilo fracasado Y el cuerpo descarado Que viva del pasado Contas está bricante Y el triunfo es de mi lado Ahora más consciente Contas sobreviviente De esta guerra Es un derrapa El hilo fracasado No tengo nada 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 So No tengo nada Nada So No tengo nada Nada No tengo nada Nada No tengo nada Nada No tengo nada Nada So Corajado Estoy a un destop Si no es un grito Por la puta madre Viento de todo corazón En el corazón En el corazón Llevo a las cosas Y el cielo a montón Y el pecan al serio Dejando al lado Al poco serio No suena bien en mi rima Pero hago lo que quiero Y no puedo quedarme callado No me puedo quedarme callado Por haberla amarrado, por haberla enseñado A sacarme los ojos todo serio regalado No tengo nada, nada, no tengo nada, nada, soy No tengo nada, nada, no tengo nada, nada, soy No tengo nada, nada, no tengo nada, nada, soy No tengo nada, nada, no tengo nada, nada, nada Soy beiencia implorable de estrozotufación Porque no me vas a agrada Porque te voy a eliquilar Porque te voy a atrasar porque besas como a M口 odat What you want to do, what you want to do What you want to do, what you want to do No tengo nada nada, no tengo nada 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 tengo nada, Nina Nada, 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 soy Nada, 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 soy What you wanna do, what you want to do No quiero a la perra, a las putas, a las zorras No quiero a la perra, buna a las putas, la zorras No quiero a la perra, la putas, a las zorras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!